hola saludo mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le tengo un remedio casero para personas que comen cigarrillos es decir si usted es la persona que fuma mucho y no puede parar de fumar le voy a dar un remedio para que usted lo haga para que elimine los cigarrillos de una vez y por todas va a dejar de fumar solamente en 72 horas que usted haga este remedio que le voy a decir a continuación dejará de fumar los ingredientes son aceite de limón aceite de eucalipto y pimienta por aquí lo tengo miren pimienta negra y aceite de eucalipto y aceite de limón eso es todo lo que va a necesitar para hacer este vídeo fabulosos dígale a su ser querido el día que usted va a dejar de fumar para que ellos ten de acuerdo con usted y lo apoyen cuando usted diga que va a dejar de fumar y así sus amigos estarán con usted apoyándolo en ese momento difícil cuando usted diga que va a parar de fumar porque el cigarrillo causa muchísimo daño a la salud como ustedes saben hay personas se fuman dos cajas de cigarrillos que son 48 cigarrillos en un día y eso le come los pulmones es decir se lo pone negro y la forma de hacer de dejar de fumar este remedio que les voy a preparar a continuación para que ustedes lo vean y lo hagan en su casita y los ingredientes también que vamos a usar en un algodón para eso pues entonces les voy a enseñar la mezcla vamos a usar en este pequeño envase vamos a usar aceite de almendra vamos a echar un poco aquí lo voy a vaciar tienen que usar los dos aceites la misma cantidad tanto el de almendra como el de eucalipto aquí le voy a vaciar el otro y miren aquí ya aquí tengo yo a los dos la dos cantidades de aceite el de eucalipto y el del limón y el próximo paso va a ser echarle un poquito de pimienta negra a nuestro aceite continuamos ok ya por aquí le voy a echar la pimienta negra al aceite para que ustedes lo hagan en su casita ya que usted le echó la pimienta verde a los dos aceites tanto el de limón como el de eucalipto el siguiente paso va a coger un este algodón y lo va a humedecer de la u de eucalipto y el aceite de de limón con la con la pimienta negra y esto se lo va a poner aquí en la nariz cada vez que le dé deseo de fumar o le dé ansia de fumar va a oler este algodón y usted verá cómo va a dejar de fumar es decir va a parar de fumar para siempre con eso con este sencillo paso lo estoy mostrando va a dejar de fumar miren esta forma lo huele y usted verá como la ansia de fumar se le va poco a poco pues ya ustedes saben señores hagan este remedio es muy bueno y te ayudará a limpiar los pulmones porque de una vez que pare de fumar los pulmones se van limpiando poco a poco recuérdense esto lo pueden hacer hasta dos veces en el día o cada vez que usted tenga deseo de con un cigarrillo lo que va a coger este algodón eso negro es la pimienta negra bajo este algodón lo va a poner en la punta de la nariz para que lo huela pues ya ustedes saben háganlo en su casa trátenlo es muy bueno y es muy saludable que la pasen bien y nos vemos en otra ocasión será hasta la próxima y recuérdense como siempre les digo suscríbanse a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo que la pasen bien bye bye y gracias a mis suscriptores por ver mi vídeo bye bye